El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, CONADIS y Nacional, presentan Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. ¡Hola, hola, hola! Enrique, ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Barreras. Hoy, domingo, 18, Día del Padre, un feliz Día del Papá para todos los padres a nivel nacional, pero muy en especial a nuestros papás que tienen alguna discapacidad, que hacen doble esfuerzo por superar su discapacidad, integrar su familia y sacar adelante a todo, a todo su hogar. Realmente esta canción para ustedes, papitos de todo el Perú. Pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, tu feliz Día del Papá para todos, padres, a nivel nacional, ¿eh? Ahora sí, virguita. Así es, Enrique, así es. Me tocó iniciar, Enrique, porque tú estabas cantando, cantando. Por supuesto, me encanta. Así es, un saludo especial, ya lo ha dicho Enrique, para todos los padres en el Perú, los padres con y sin discapacidad. Y ahora, Vilma, ahora sí, sin barreras, a tocar los temas que nos competen. Hoy día tenemos un tema que es bastante importante, que es un tema deportivo, Vilma. Así es. Quiero que anuncies a quién tenemos en cabina con nosotros. Así es, Enrique. Tranquilo, tranquilo, Enrique. Hoy es tu día, pero no te me aprecio. Calma, calma, vamos con calma. Sí, hoy tenemos dos temas muy importantes que tienen que ver con el paradeporte, porque, como sabes, estamos preparándonos para Santiago 2023 y también vamos a tener un anuncio especial de la Embajada de Estados Unidos que nos van a deleitar con un especial musical. Un concierto, un gran concierto que lleva a cabo la Embajada de los Estados Unidos de América, que es muy digno de destacar. Por eso es que la tenemos acá como invitada a la representante de la Embajada. Así es. Para que nos comente acerca de este gran evento. Exactamente. Igual nuestra invitada de la Asociación Nacional Paralímpica también nos va a hablar de todo el trabajo que se viene realizando en el paradeporte y en las actividades que ellos vienen participando. Pero antes de eso, Enrique, quería comentarte que el Congreso de la República oficializó la Ley 31789 que fortalece el Sistema Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad con el objetivo de mejorar sus procesos para asegurar la correcta y efectiva prestación de servicios de asistencia personal para las personas con discapacidad en situación de dependencia. Es uno de los temas también que se ha precisado, así como garantizar el desarrollo integral y la autonomía posible de las personas con discapacidad. Es importante eso, porque hoy el tema de la persona con discapacidad es un tema de derechos humanos. Ya no es el enfoque médico rehabilitador. Estamos ya desde el 3 de mayo del 2008 en un nuevo enfoque. Un nuevo enfoque, que es un enfoque social y de derechos, y de derechos humanos. La Ley 29973 es hija de la Convención y este artículo 3 establece claramente. Todo lo que compete hoy a la persona con discapacidad es tema de derechos humanos, porque están armonizados con los principios y derechos de la Carta Universal sobre Derechos Humanos, con la Convención, que es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI, y con todos los demás derechos, con todas las demás convenciones, instrumentos sobre derechos humanos que haya firmado el Perú. Así que ya saben, amigos, ya no más pedir testigo a ruego, ya no más decirle a otra persona, ven con alguien para que te acompañe. Nosotros, las personas con discapacidad, tenemos plena capacidad jurídica aquí en el Perú. Y así lo estableció también el Decreto Legislativo 1384. Así que, por favor, personal del Estado que me escucha a nivel nacional, hoy la persona con discapacidad tiene plena capacidad jurídica. Ya no hay interdicción, señoras y señores, ya no hay internamiento forzado, nada de eso, todo quedó atrás, a respetar los derechos que tenemos las personas con discapacidad en el Perú. Así es, Enrique, y en ese sentido también les recordamos que se aplicarán multas a bancos financieros y seguros cuando no brinden la información adecuada, la información accesible para las personas con discapacidad. Y estas multas van y pueden llegar hasta más de 5 UITs, que es equivalente a 24.750 soles, según la normativa vigente que establece la obligación de brindar información accesible a través de medios alternativos de comunicación. Y esto va en concordancia a lo que tú estableces, Enrique, que ya no se necesita testigo a ruego, ya no se necesita que cuando la persona va a las entidades financieras, una persona con discapacidad visual va sola y dice, no, no te podemos dar ningún servicio si tú no vienes con otra persona o alguien no te avala o no firma por ti. Claro que sí. Amigos, yo no entiendo por qué tienen que esperar otras leyes y más leyes cuando en la 29973 está clarito, artículo 21, derecho a la información accesible. Si yo tengo un proceso judicial, el juez tiene la obligación de enviarme el expediente en braille y la empresa telefónica tiene la obligación de brindarme el recibo en braille si yo se lo pido. Y cualquier empresa pública o privada de servicio público tiene que brindarle a la persona con discapacidad la información en el sistema, por ejemplo en lengua de señas o en el sistema braille. Eso ya está en la ley 29973, en el artículo 21. Y por favor, la ley entró en vigencia al día siguiente a su publicación, como le establece el artículo 109 de la Constitución Política del Perú. No, la ley entra en vigencia y se respeta desde el día siguiente de su publicación. Así es Enrique. Y en ese sentido vamos a ir a un pequeño corte, una pequeña pausa y regresamos en su programa Sin Barreras. ¿Sabías por qué se debe decir persona con discapacidad? Debemos anteponer a la persona antes que a su condición de discapacidad, porque ésta no la define. Evitemos usar términos peyorativos que afecten la dignidad de la persona, por ejemplo, discapacitado, ciego o cojo. Persona con discapacidad es el término adecuado según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la Ley General de la Persona con Discapacidad. Tú también ponte en Moda Inclusión. Con Adis, acercándose más a la gente. La entrevista del día De regreso ya en Sin Barreras. Así es Enrique. Mirmita, por favor, anuncia a quién tenemos como esta... Una de las invitadas especiales. Así es, ya nos acompaña Luisa Villargalves. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás Luisa? Bienvenido al programa Luchita Gabier. Bienvenida al programa. Buenos días, buenos días. Muchas gracias Enrique y Vilma. Así es, muy contenta porque esta semana que ha pasado ha habido también unas premiaciones porque han habido premios, han habido 20 medallas que se han traído para Perú de nuestros paradeportistas juveniles que han estado en Bogotá. Así es, Perú tuvo la segunda participación en los Juegos para Panamericanos Juveniles. La primera participación fue en el año 2017 en Brasil donde fuimos con una delegación de nueve paradeportistas y se consiguieron dos medallas. Y en esta segunda edición que supuestamente iba a ser en el 2021 pero por la pandemia se pasó al 2022 y se pudo realizar el 2023 pudimos llevar 32 paradeportistas de diferentes deportes. Lamentablemente no pudimos llevar más debido a que hubo que priorizar por el presupuesto pero conseguimos 20 medallas en todos los paradeportes que se fue a participar y estos son juveniles quiere decir que se viene una cantera de jóvenes que van a ser el futuro para que el movimiento paralímpico siga creciendo y sí, se tuvo una ceremonia muy bonita la cual le agradezco primero al IPD que fue el que nos entregó en una ceremonia la despedida con la bandera y la presentación y al regreso fue en la Videna Legado que es nuestra segunda casa donde entrenamos y tuvimos también el honor de tener a la ministra a la presidenta de Conadis a la representante de Minedo un representante del Comité Olímpico y más que nada ver la cara de los chicos de los jóvenes, la alegría porque creo que hay que reconocerlos el hecho de llamarlos poderles dar un diploma poderles darle un reconocimiento como se merece que nos gustaría que sea mucho más ha marcado una motivación más para ellos que son un ejemplo de perseverancia y de aspiración para la sociedad claro que sí Luchita es realmente el deporte es algo que los integra a la sociedad y es un medio de realización de la persona que alegría como se siente un deportista cuando gana una medalla cuando le da un diploma cuando le agradecen las autoridades se siente una persona totalmente realizada e incluida dentro de la sociedad justamente tuve en una entrevista a Guido Flores Marchand presidente del IPD y le comentaba el tema porque en el artículo 6 de la ley dice el Estado asigna progresivamente el presupuesto y justamente le pedía que estamos en el tiempo de que se está preparando el nuevo presupuesto para el próximo año y que pidamos pues que avance que progrese ese presupuesto para que el próximo año a través del Ministerio de Educación el IPD les pueda otorgar mucho más presupuesto porque sin plata no se avanza lamentablemente totalmente totalmente de acuerdo al final resulta a veces la participación de muchos de estos de los paradeportistas por la falta de presupuesto en este evento por ejemplo no pudimos llevar a la delegación de fútbol para ciegos a Yudo a tenis de mesa porque no se tenía un presupuesto extraordinario por ser un evento multidisciplinario entonces tengo por seguro que el próximo año si va a haber presupuesto en ese estamos luchando día a día en ese sentido ¿cómo estamos? ¿cuál es nuestro avance de la participación que vamos a tener en Santiago 2023 luchar? bueno definitivamente para Santiago 2023 ya tenemos varios deportistas clasificados con nombre y apellido aún faltan algunos deportes pero creo que va a ser la delegación más grande si no contamos lo que es Lima 2019 que al ser país anfitrión en Lima 2019 nos dieron cupos para todos los deportes colectivos y realmente las personas con discapacidad dejaron un buen ejemplo primero el Perú en la organización de ese gran evento de Lima 2019 y nuestros paratletas demostraron su tesón su fuerza sus ganas de seguir viviendo que mucha gente vio con admiración cómo se enfrentaron cómo competían qué tal ímpetu que tenían y dejaron claro que la discapacidad no es incapacidad totalmente totalmente los Juegos de Lima 2019 marcaron un antes y un después y un despomito ¿verdad? realmente porque primero que no existíamos en la ley del deporte al Lima ganar la sede hubieron muchos cambios que se tenían que hacer y ustedes más que nadie conocen sobre la terminología qué decir qué no decir se ganaron 15 medallas y hoy en día ya tenemos clasificados deportistas en tiro con arco en parataicondo en bocha que ya hay 5 justamente hace 3 días nos mandaron la invitación para 2 más en paraciclismo tenemos 2 cupos el golbol femenino ya clasificó el fútbol para ciegos también ya clasificó debido a la copa américa el año pasado pero aún falta que el comité paralímpico nos dé los cupos para atletismo que hay un grueso número de participantes que ya tienen la marca en paranatación en judo en para powerlifting en tiro en tiro para deportivo que justamente va a haber un mundial acá en Lima en el mes de septiembre es el primer mundial que se va a hacer en toda la región de América donde ya han confirmado más de 300 para deportistas primera vez que va a haber discapacidad visual dentro del tiro para deportivo entonces es un evento que da 33 cupos para París es un evento que estamos tratando de sacarlo adelante como se dice aún sin presupuesto es un proceso que poco a poco vamos a ir avanzando como te reitero he tenido una entrevista con el presidente del IPD y a él le hemos dicho claramente que es el momento oportuno para pedir más presupuesto porque la ley del presupuesto se cierra en agosto y se aprueba prácticamente en octubre hay que pedir más presupuesto porque el estado asignan progresivamente el presupuesto lo dice nuestra ley y esperemos pues que lo tomen en cuenta y que actúen de acuerdo a ley asignándole más presupuesto al deporte de nuestros paradeportistas así es como me decía Vilma también nos falta que nos den los cupos para para badminton que por lo menos serán entre 8 o 10 paradeportistas así como en paratletismo se va a llevar un evento de básquet en silla de ruedas que lo organiza la FE de Nadif que va a dar los últimos dos cupos que faltan para los paraparamericanos entonces haciendo una estadística con cálculos calculamos que podríamos llegar entre 55 a 60 paradeportistas que nos represente en los Juegos Paraparamericanos en Santiago de Chile que bueno Lucha Villar amiga nuestra que bueno que nos des estas noticias realmente el tiempo es corto en radio y tenemos que despedir el tema te dejo para que les des tus palabras finales a nuestro público nada primero que nada gracias desearles un feliz día del padre a todos los que tienen la suerte de tener su papá acá a los que son papás y mamás y un especial saludo a todos los papis que tienen hijos con discapacidad que apuestan por el paradeporte porque sin ustedes no se podría llegar a donde estamos así es que vale un Perú claro que sí gracias Lucha gracias Luisa gracias por compartir con nosotros todo el trabajo que se viene realizando desde la Asociación Nacional Paralímpica Enrique vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con nuestro nuestra invitada sobre esta actividad cultural que está promoviendo la Embajada de Estados Unidos claro que sí regresamos en su programa Sin Barreras Si mi vecina es víctima de violencia no me puedo quedar con los brazos cruzados también es mi problema Si agreden alguna pasajera en este carro mi responsabilidad es intervenir porque también es mi problema Si mi amiga tiene una pareja violenta sabe que cuenta conmigo porque su integridad también es mi problema En mi barrio no permitimos ningún tipo de violencia la violencia contra las mujeres también es mi problema Combatir la violencia está en manos de todas y todos Actúa contra la violencia hacia las mujeres y las niñas Si conoces o eres testigo de un caso de violencia actúa Para mayor orientación llama a la línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer Con De regreso en este su programa Sin Barreras Y hoy tenemos que anunciar un gran evento que viene realizando la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en el Perú Así es Enrique Y para ello contamos con la presencia de Patricia Wagner Vanessa 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 Wagner Aquí le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Vanessa? Muy buenos días Hola Enrique Hola Vilma Buenos días Gracias por la invitación Así es Vanessa Es especialista cultural de la Embajada de Estados Unidos y como ya lo ha mencionado Enrique nos va a anunciar un evento muy importante en la cual también está participando una de nuestras compatriotas ¿De qué se trata mi querida Vanessa? Cuéntale a nuestro público por favor Bueno desde la Embajada de los Estados Unidos hemos invitado a una artista con discapacidad visual su nombre es Lachi y ella va a venir a dar una serie de conciertos en el Perú en realidad estamos el lunes en Chiclayo en un concierto que estamos organizando con el Instituto Cultural Perón Norteamericano de Chiclayo y también con las asociaciones de ciegos de sordomudos se trata que sea un concierto inclusivo el día viernes estamos en Iquitos nuevamente lo estamos haciendo con el Instituto Cultural Perón Norteamericano acá en Lima en coordinación con su sede en Iquitos y con la Universidad UNAM y con la Municipalidad de Mainas y también Lachi va a dar un concierto ahí se va a presentar con Lita Peso y estoy aquí para invitar a todos los radio oyentes al concierto que vamos a hacer en Lima este es el día miércoles 21 y efectivamente se presenta Lachi se presenta Iseli Ramírez nuestra artista peruana que también se lució en la voz hace unos años y se presenta el programa de percusión el elenco de percusión del programa de educación especial de Sinfonía por el Perú entonces son tres grandes digamos músicos expositores tres grandes expositores de la música que van a darse cita en este concierto ¿qué día va a ser y a dónde va a llevarse es el 21 de junio en el LUM gracias al auditorio también está participando el LUM en esto a las 7 de la noche el ingreso es gratuito y vamos a tener también una persona que va a ser intérprete de lenguaje de señas para que puedan ir a disfrutar del concierto nuestros amigos de la comunidad de discapacidad auditiva ¿verdad? exacto que también van a participar porque van a tener toda la accesibilidad que la embajada de los Estados Unidos les está brindando y además quería mencionar que Lachi va a estar vestida con un diseño especial de la escuela de diseño de Chi Oleka que está pintado a mano porque también tratamos de que la moda también tenga un índice accesible incorporada en este programa y además van a haber unas mesas donde se van a dar información sobre unas becas para personas con discapacidad que ofrece la Fulbright además del programa que tenemos de Education USA que ayuda a promover estudios en los Estados Unidos que importante todo esto que nos vienes a contar Vanessa realmente felicitaciones a la embajada de los Estados Unidos de América aquí en el Perú y quienes han hecho posible como a ti mi querida Vanessa que han hecho posible que sea parte de la política de la embajada este tema de la discapacidad que lo hayan incluido y que estén trabajando ardorosamente y bien en este tema muchas gracias por tu presencia reiterales cuándo y dónde es el concierto Vanessa por favor invitamos a todas y a todos el concierto es el día 21 de junio en el LUM a las 7 de la noche ingreso gratuito y quería también añadir que somos varias instituciones que estamos haciendo este concierto posible entre ellas PEN PEN Not Broken que es una organización sin fines de lucro que también trabaja para la accesibilidad de personas con discapacidad bueno y a todo este esfuerzo se ha sumado el CONADIS porque este programa es producido por la unidad de comunicaciones del Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad que estaremos como aliados en el concierto y en todas las demás actividades que vaya a ser la embajada cuenta con nosotros Vanessa que siempre estaremos para apoyarles muchísimas gracias también recordarles Enrique Vanessa mencionó que va a haber información sobre la beca Fulbright es muy importante porque compañeros de nosotros del CONADIS y muchas personas con discapacidad han tenido acceso a esta beca y están actualmente incluso participando así es que vayan es totalmente gratuito de repente nosotros estaremos haciendo alguna coordinación para que algún grupo de personas con discapacidad puedan asistir puedan disfrutar de esta música gracias Vanessa Wagner especialista cultural de la embajada de Estados Unidos que estuvo con nosotros dándonos esta información muy importante enrique nosotros nos vamos ya sabes que durante la semana pueden encontrarnos en la línea gratuita 0800 00151 con nosotros ha sido todo por hoy y volvemos a dar el saludo del día del padre Enrique que nuevamente en conjunto los dos un feliz día del padre para todos nuestros padres especialmente para nuestros padres con discapacidad y los padres de los niños que tienen alguna discapacidad que también tienen un esfuerzo enorme por sacar adelante un compromiso grande con sus hijos para integrarlos a la sociedad reconocer que el rol del padre ahora es muy importante la participación es igual en la crianza de nuestros hijos tan igual el rol del padre como el de la madre dentro del hogar así que ya saben visiten nuestras redes sociales de Conadis que van a encontrar ahí reportaje Conadis van a encontrar inclusión 2030 enlaces y muchas otras cosas muy interesantes con nosotros será hasta el próximo domingo 8 de la mañana en una nueva edición de este su programa Sin Barreras El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Conadis y Nacional presentaron Sin Barreras un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad con discapacidad y con discapacidad Gracias.